¡Muchas y luchas y luchas! ¡Muchas y luchas y luchas! Fuerza para dispersar a los manifestantes. ¡Muchas y luchas y luchas! ¡Muchas y luchas y luchas! ¡Muchas y luchas! ¡Muchas y luchas y luchas y luchas! ¡Muchas y luchas y luchas y luchas! ¡Muchas y luchas y luchas y luchas! ¡Muchas y luchas y luchas! ¡Muchas y luchas!